Máquina AXT MPT200 Multitask. Equipo 4 en 1 de corriente 220 para microalambre, plasma, electrodo y TIG. Incluye todas sus antorchas. Antorcha de TIG, antorcha de microalambre, cables para electrodo. Antorcha de plasma. Es una máquina muy completa. En el panel frontal podemos seleccionar si queremos hacer un trabajo con microalambre en dos tiempos o en cuatro tiempos. La función de corte. El TIG. TIG por spot que es una función muy muy padre. Vas soldando por medio de unos pulsos. Tenemos la función de electrodo. En la función de microalambre podemos hacerlo en modo sinergia. Poniendo el tipo de calibre que vamos a trabajar o en forma manual para regular velocidad de salida y voltaje. En la función de TIG podemos usar varios parámetros. Desde un pre-gas, una rampa de inicio, un ancho de nuestro pulso, una base y una rampa de bajada con la función de post-gas. Esto es en la función de TIG lift. Y aquí podemos poner en el tipo de microalambre si vamos a usar un gas CO2, una mezcla o el modo flux. En el TIG también podemos accionar el 2T y el 4T. Son los tiempos en la función de corte también. En fin, es una máquina muy completa. Contamos aquí con una posibilidad de 10 canales para poder tener 10 formas de trabajo ya guardados o programados en la máquina. Es un equipo muy muy versátil. Y está disponible por ustedes, amigos. Un saludo.